Siempre lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, el Golf siempre ha evolucionado de forma discreta, salvo alguna excepción, generación tras generación, porque es una fórmula de éxito con la que no conviene arriesgar, por eso su imagen no se ve desfasada a estas alturas. El acabado de Relay le sienta a este coche que estamos probando realmente de maravilla. Nos gustaron los embellecedores que simulan salidas de escape y los cristales oscurecidos de serie, sobre todo para reducir la incidencia del sol a los ocupantes posteriores. Una vez más volvemos a hablar de una cabina todo pantalla con muy pocos mandos físicos. También es cierto que rápidamente se coge el tranquillo a los comandos de uso más habituales. La conexión con el exterior está plenamente garantizada con la vinculación inalámbrica Android Auto, Apple CarPlay y MirrorLink. Además, no hay que pagar un extra ni por el navegador Discover ProLite ni por la base de carga inalámbrica en esta variante. Muy a gusto nos encontramos con los asientos de estilo bucket de serie en este acabado R-Line y con el espacio en las plazas traseras que es suficientemente bueno para adultos de talla media. En cuanto al maletero, de 380 litros no desentona, si bien no es la referencia del segmento, si somos realmente sinceros. Tal y como están las cosas hoy en día y salvo que hagas kilometradas anuales, lo más cabal en un compacto es adquirirlo con un motor de gasolina. Y si es tan solvente como este 1.5 TSI de 150 caballos, mejor que mejor. Esta mecánica brilla tanto por suavidad como por rendimiento. Suele promover bastante la navegación a vela para reducir consumos, lo que puede restar algo de naturalidad a la conducción, pero también es cierto que tanto la conexión como la desconexión del cambio DSG son imperceptibles. Las prestaciones hablan por sí solas, de 0 a 100 en 8,5 segundos y una velocidad punta de 224 kilómetros por hora. Todo con un consumo medio homologado de 5,7 litros cada 100 kilómetros, que se sitúa en el entorno de los 7 en un manejo real. Cifras que demuestran el perfecto equilibrio de este propulsor entre rendimiento y eficacia. A todo esto, la etiqueta ECO es un buen salvoconducto para la ciudad y la transmisión DSG de 7 marchas con modo Sport y Levas, permite realizar todo tipo de usos con un alto grado de confort y eficacia según lo que demandemos del vehículo. Por cierto, disponemos del control electrónico del diferencial delantero XDS, que simula la acción de un autoblocante cuando encontramos los límites de motricidad de los neumáticos. En resumen, el Golf se inscribe muy bien en las curvas, obedece fielmente a nuestras órdenes, tiene un tacto muy noble y frena con un gran poderío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!